y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de guardianes de la galaxia en el día que estábamos completando el juego seguimos por donde lo dejamos y ahí, ahí ten cuidado peter, no te tires un perete te hace tanto esfuerzo vale, vamos allá a ver si este momento de tensión estas escenas donde el típico de los juegos donde tienes que perseguir a alguien me pone muy nervioso muy nervioso porque le das al botón de correr y no no, no, no va quitarte las esposas correcto venga, si se ve que necesitas mi ayuda no, eres mi prisionero puedo hacerlo claro que si vale, habrá que buscar otro camino pero quítame las esposas, petarda ahora mando yo toma, por mandona Mickey Nicole ¿estás bien? sí, estoy bien ¿y tú? bien, gracias a ver, tengo odios mejores vale pero me alegra que me hagas esa pregunta por aquí no deberíamos subir así volveríamos con nosotros hay otra puerta será una broma tranquilidad no pasa nada ¿he dicho lo útil es que se hacen mis botas propulsoras? no, no me puedo caer vale puedo hacer no es por meterte prisa ya casi que me quite los esposas uy va, espérate que aquí hay algo voy a cogerlo con las esposas bueno, no sé cuántos objetos me habré dejado por el camino bien hecho gracias tú tampoco te has quedado atrás es que me gusta hacer las cosas bien o hacerlo mal lo puede hacer cualquiera vale Peter a ver, te cuento tengo buenas y malas noticias sobre tus amigos primero las malas casi las buenas son las mejor tus amigos están procesados sin el calabozo ¿y cuáles son las buenas? que no están muertos joder, pues va de consuelo fijo que es rocket venga cachis las tuberías habrán reventado y si probamos a usar el cachipache ese tuyo y llamamos a alguien no necesitamos ayuda lo tengo controlado venga, ayúdame a control no me lo habrán dicho a veces lo tengo controlado con calma aquí explota aquí explota vaya, pues nos explota ves, ya está no te preocupes por mí ya lo hace bastante gente de por aquí si sirve de algo creo que lo estás haciendo genial la mejor agente que me ha arrestado ¿en serio? ¿vas a intentar escaquearte de mí? si me has dicho que lo estaba haciendo genial lo haces genial estás entre los 5 mejores agentes que me han arrestado guay entonces, ¿puedes mostrarme el mismo respeto que a cualquier otro agente? es justo lo que estoy haciendo ni más vale, aquí no hay nada aparentemente he dicho que soy alérgico a las esposas más bien a las fuerzas de la ley yo que tú me lo haría mirar no hay nada aquí, que raro flipo contigo si, suelen decirme eso mira, piensa como yo lo que pasa es que a mi me gusta más la ley no me lo habrán dicho veces queda como... más sexy ¿ese robot va maquillado? ¿qué? ah, sí así es, Itz yo... conozco a todos los robots de por aquí supongo que son mis amigos los he reprogramado a casi todos ¿les has pintado la cara? puede no, a ver tiene su puntito les da personalidad muy chachi venga, por aquí vale, pues nada sigue haciéndome el vacío y métete en un callejón sin salida no, estaba cogiendo eso hay una escotilla de emergencia aquí que podría usar para escaquearme pero por respeto a tu autoridad voy a, bueno, ignorarla y seguirte a donde vayas reglamento 2 los prisioneros deben estar cerca en todo momento los tienes grabados a fuego, eh ah, aquí ha ido pero será cuando te encuentre, hija de mi vida no creo pero que otra cosa voy a hacer luego como dices amiga me escondo pero vamos que lo tuyo se queda fino, se limpino yo a tu edad tampoco tenía muchos amigos es verdad que estaba en la cárcel pero aún así así que le das la razón a mamá era una prisión chitauri solo era un crío tengo muchísimas preguntas ¿listo? lo suyo es que fuese más fácil estoy como un toro pero de cejas para arriba, eh madre de dios pues de luchar juntos en mercurio durante la guerra era y es bastante temperamental querrás decir controladora y mantona y criticona solo eres una niña, Nicky no sabes lo que te conviene, Nicky las cápsulas de escape no se topen yo voy a seguir haciendo la pelota a ver si me quita las esposas has tocado fondo, Peter que ya es decir, Peter es un espacio restringido, Peter sí, la abordas quiero pitar esto de aquí a coger esto de aquí, hostia madre de dios, que control madre mía, niña y sus que no me da la gana seguro que este es el camino más corto al calabozo este es el camino vale pero que estoy cogiendo los objetos que me estás dando la murga uy, yocasta yo sigo al mando ¿te enteras? claro que sí si estás intentando fugarte de la nave de tu madre necesito saberlo a lo mejor me interesa mucho o no es que no quiero que la gente piense que es un secuestro ¿qué? no, 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 no tú, tú prométeme que no dirás nada sobre este sitio vale la leche no te ríes no, no es la caña es como tu escondite secreto, ¿no? prefiero esto al calabozo mil veces no vamos a quedarnos solo quiero ver a último sus giroscopios no estaban muy allá tómate tu tiempo eh, esto es mercurio, ¿no? ajá debería representar la gran batalla en la que participó mamá tú también estabas allí, ¿no? ya lo creo tu madre estaba con el agua al cuello hasta que aparecí con los devastadores deberías corregir eso ¿quieres...? eh, alto secreto nada, de fisgar adultos fuera, lo pillo de todas formas ya he acabado será mejor que volvamos no vaya a ser que a mamá le dé algo sí, ya la he visto hecha un basilisco es que sigue tratándome como una niña, ¿sabes? la conversación es eterna, pero si es que me está dando muy igual de mi situación, ¿no? o sea, si acabas hablando con mi madre y por un casual pregunta por mí no se hable más le diré a Corel que has hecho un trabajo fabuloso ¡no! a ver, gracias, pero a ser posible mamá no debe enterarse de que estaba en el hangar vamos que no te he visto justo, no me has visto, ni tampoco mi llave maestra puede que hayas oído hablar de Nicky Gold y lo máquina que es, pero ya ¡ah! casi llegamos al ascensor y de una... ¡una ayudita! ¡toma! ¡ya está! ¡mamá! ¡lo explicaré! ¡sorpresa! mami está en casa Nicky estoy bien, de verdad mamá apenas me he hecho nada bueno, no es por nada yo había escuchado el término de que tenían las largas puestas pero estoy ya un poco excesivo, ¿no? ¿sabes el castigo que te va a caer ahora? ¡mamá! prometiste que serías más permisiva no para que mientas a mis oficiales ni para que te escabulles ahora dirás que la nave he reventado por mi culpa las zonas restringidas están así por algo ¡ni que fuese una prisionera! eres una niña ¿acaso me escuchas? vale, vale aquí todos hemos tenido un día intensito así que vamos a respirar hondo y... a reconocer que cada uno ha fallado en algo apagad el fuego y asegurad el hangar sí, comandante y averiguad por qué ha explotado la lanzadera el gran unificador Raker no está dispuesto a lo operar pues obligadlo vosotros dos conmigo sabía que ibas a exagerar como te pasa siempre hasta Peter lo ha dicho ah, no me digas si se habrá expresado mal es muy propio de él no le hagas caso y preocúpate más por lo que te voy a decir ahora es que... no dije hacer un mundo en... en... plan mal solo querían saltar tus fuertes convicciones eso no fue lo que dijiste lo que diga me da igual nivel superior camarote de la capitana fin activar bloqueo bloqueo iniciado ¿qué pasabas a matarnos? estas puertas no se abrirán hasta que yo lo diga sé, sé cómo van los bloqueos lo dudo no sé cómo haces para sortear las medidas de seguridad de esta nave explícamelo o enséñamelo en serio no sé de qué me estás hablando me va a hacer gracioso esto me recuerda a la última vez que me quedé encerrado en un ascensor con una Shear y ella... pero a ti qué te pasa? eh, que ella era majísima por favor, que alguien me saque de aquí lo he intentado no se va nadie hasta que me lo cuentes pero si ya lo sabes todo no sé nada solo que eres un imán para los problemas ya vino la gata a saludar tienes un don para que te pillen en zonas prohibidas soy pequeña vale, me cuelo fácilmente así no se sortea la seguridad ni se cuela en el muelle del hangar con él yo creo que... que me tiene que soltar a las esposas tu madre merece saber lo que ha pasado la explosión de una nave no es moco de pavo yo no he explotado nada vale, me he explicado mal cómo es que mi hija de 12 años estaba cerca de esa nave ¿12? caray, yo le había echado 16 ¿qué? la tía controlaba del tema es una chicalista mucho, no deja de saltarse la seguridad ¿acaso tenéis un pase de nivel 6 a mi nave? va a ser que no Nicolette Gold, vacíate los bolsillos no vacíatelos tú Nicky venga, me la acompaño sí, las puertas chapadas de antes las pirateé ¿las pirateaste? sí, me he metido a hacker yo, pirateo y pi... le dije que estaba prohibido y las órdenes falsificadas ¿qué quieres que te diga mamá? tus guardias de seguridad se duermen en el curro lo que sé es que no te oculto nada jamás te haría algo así ya veremos desactivar bloqueo bueno ¿puedo irme a asegurar el hangar? no, te quedarás en tu cuarto durante las próximas 30 rotaciones pero mamá a ver, 30 rotaciones chaval hola, 30 ciclos te has venido arriba se ha pasado, eh 30 rotaciones ojito menudo día lanzaderas explotando intrusos en la zona de cuarentena y lo de la niña si te contara chui no toma ya chupuaca increíble y ha sobrevivido no estaba mercurio a unos 500 grados y a unos mil ciclos también puedes quedartelo es tuyo le pedí que cuidara de ti y espero que lo siga haciendo sobre todo ahora que tienes una hija por cierto mmm una niña de 12 que no existía durante la guerra hace 12 años cuando... peter el momento más íntimo cuando incautamos tu nave me ilusioné un poco pero luego vi que no habías cambiado ni un ápice sigues igual de... he cambiado pagaré la multa tú dame tres ciclos te demostraré que ya no soy lo que sea que ibas a decir antes de que te interrumpiera pagarás nueve mil unidades en tres ciclos ostras vale eso es un pastizal que te parece si... no es negociable había una cantidad indecente de tecnología prohibida por toda la nave y una amenaza biológica no sabía cuál esconder peter vale aflojaré la mosca a tiempo tranquila esta movida de los guardianes de la galaxia está un pelo de despegar y si no tuviese estas esposas te podría enseñar ahora mismo lo poquísimo que nos falta me acabaré arrepintiendo no te acabarás arrepintiendo no te arrepentirás mira te lo he dicho yo fíjate que mola lo de chiwi eh que mola lo de chiwi eh de acuerdo no te fallaremos ala bien play con gato incluido narices peter dijiste que nos sacarías de esta eso he hecho nueve mil unidades no es nada nueve mil unidades es una cantidad desorbitada donde conseguiremos tanto dinero en tres ciclos robando un puñetero banco vale nos han multado hay un trasto rastreador de nova en la nave que nos tumbará los motores si no apokinamos en tres ciclos y además ya no estamos presos por ahora venga ya tíos eres Trax el destructor tío te has cargado a Thanos presuntamente vas a permitir que una multa te pare y Gamora eres casi como un agente secreta pero molas más y estás cañón puedes con todo y más Roque tú eres un genio como pocos y te encanta la gresca y el otro es Groot ya verás tú 7-7 yo soy Groot tú eres Groot jajaja se veía de venir solo tenemos que ver como estamos de fondo y trazar un plan peinad los camarotes buscad en el sofá y debajo del banco de trabajo si veis cualquier unidad tirada por ahí pilladla yo haré lo mismo en mi cuarto muy bien que bien hemos repartido yo solo un cuarto y el resto de la nave porque ponen bombas en mi nave mi nave ala vamos a buscar unidades te estoy vigilando roedor y eso a que viene todos saben que los roedores son acaparadores de nueces tecnología robada unidades en primer lugar no soy un acaparador ni un roedor sé que posees un alijo oculto a bordo de la nave tráelo ahora pues como no lo pinté Groot se gastó nuestro alico en contraxia y el resto se lo di a Quill y Gamora para el código de acceso a la zona de cuarentena uy canciones cuidado es imposible por qué no te vas a incordiar a otro es mi intención chicos a ver si cerramos el frigo perdona estar mami que sea ordenado no quiere decir que sea estar mami bueno no podrás ocultarte siempre tras esa puerta déjalo nadie tiene unidades escondidas ya veremos gracias por decírselo bueno has venido a charlar o a mejorar tu equipo mmmm usar el banco usar el banco Esto que gaste Me lo pierdo Luego lo haré Primero voy a hacer la misión A ver si encuentro los créditos estos Uy, la escabaliana Lo tenía controlado Casi Qué pena que estés pelado, Quill Debería cobrarte por las veces que te hemos salvado A ver, listo, ¿cuándo lo habéis hecho? En Contraxia, en Sapiencial En Paramatar, en Ceres En Contraxia otra vez, en Malador Vale, vale, vale Estoy en deuda Debí haberte entregado por la recompensa Así no tendría que estar rapiñando unidades Para pagarle a tu churri Ex-churri Pero admite Que te gusta ser un guardián de la galaxia El nombre de la marca no termino de verlo Pero lo de usar la Milano como aval Fue una genialidad Yo nunca acepté eso Si prefieres que te entregue Tranqui Sé que aportas mucho al equipo Ya te lo compensaré Más te vale Vale, vamos a buscar a Kev Si la gata nos deja, ¿vale? Venga, Freya, saluda a YouTube A ver Freya, saluda Ahí estamos ¿Visto? Tengo una gata muy dedicada Le gusta aparecer en todos los vídeos Y es como un meme ya Peter Quill Ordenale al árbol que abra esta puerta Seguro que el roedor tiene unidades ocultas en la letrina De acuerdo Le preguntaré Ya te contaré si está haciendo algo raro Lo acepto Brut ¿Todo bien ahí? ¿Abres la puerta un segundín? Yo soy Brut ¿Ese es mi cepillo de dientes? Yo soy Brut Ahora tendré que comprarme otro Sí, pues primero paga las unidades que debemos Moroso Te confiaré todas las unidades que descubra Aunque no puedo decir lo mismo de los demás Vaya, veo que te estás tomando muy en serio lo de buscar unidades Es un asunto serio Sí, sí, lo entiendo Todos estamos cagados por ir a prisión Yo no estoy cagado por ir a prisión Ah, bien Porque yo tampoco lo estoy Supongo En las Kill Vivía con criminales, asesinos y ladrones Me enseñaron una dura lección Los asesinos y cazarrecompensas no son de fiar Vale Vaya ¿No crees que estás viendo la paja en el ojo ajeno? No he mencionado ningún fardo de heno Es una expresión de la tierra Lo que digo es que tú eres un asesino convicto Y yo era un pirata No somos unos ciudadanos modelo precisamente Tú y yo somos honrados No puedo decir lo mismo del resto A lo mejor te equivocas, Drax Nunca se sabe hasta que les das una oportunidad Ya se verá Bueno, ¿pero me das el dinero o qué? No es por ser interesado Pero yo quiero mi dinero Uy Y salir de aquí Ahora, ahora Uy, qué ruto Dije, me han cerrado Drax en su habitación Deberías llamar ¿Qué haces? Deberías estar buscando la guita Lo hice ¿Y? No tengo nada ¿Y qué hay de esas muñecas? Dime, ¿te gusta tu vida? ¿Lo dices en plan existencial? Venga, vale En general me gusta mi vida Bien Pues haz como que no has visto nada Y pírate Te veo en el salón Largo Vale Uy, me han dado con la puerta en las narices Vale, a ver, aquí que hay que buscar Bueno Eh, pájaro azul ¿Me recibes? Sé que piensas que te vendí Y que... ¿Has invertido En algo? Pero tú me ves con cara de inversor Te gusta asumir riesgos ¡Exacto! Ah, Gamora Solo estaba... ¿Con quién hablabas? ¿Qué es un pájaro azul? Eh... Era el nombre en clave de Yondu Él era pájaro azul Y yo chaval A ver si lo he entendido Yondu Udonta Líder de los piratas espaciales Los devastadores Azote del sistema Sirius Y Pilsa Bandija ¿Usaba el nombre en clave de pájaro azul? Pero si hasta lo llevaba bordado en su chaqueta Increíble Era increíble Desde el día en que nos conocimos ¿Cómo os conocisteis? Los terranos y los centaurianos no es que sean vecinos Nos conocimos en Chitauri Prime A los tres años de mi condena Espera ¿Yondu era prisionero de guerra? Creía que los devastadores eran neutrales Lo eran Y... Bueno, no lo eran Eso Los devastadores tenían una norma Robarle a todo el mundo Por eso eran neutrales Como los piratas del Caribe Pero no lo eran Recuerdo varios transportes Chitauri Que atacaron Mientras yo aún estaba Ya sabes Pues como tantas otras naves De la resistencia Hasta que apareció Un crucero Chitauri Durante un saqueo Yondu acabó En Chitauri Prime Contigo Después de escapar Podría haberme dejado En una estación espacial O haberme soltado En la base nova más cercana Pero no lo hizo Me invitó a unirme A los devastadores Estuviste mucho tiempo con ellos Lo pasarías en grande Pues sí Con los devastadores Fue la primera vez en mi vida Que me sentí integrado Si tiene sentido Yo me sentí igual Al unirme a Richard Rider Y la resistencia Como si por fin Tuviera el control De quien quería ser Sí Exacto Los primeros años Fueron como si Como si me hubiera unido A una gran familia Disfuncional Lo que Ahora que lo digo En voz alta Converte Nos ha llamado disfuncionales Padre espacial Podría haber sido peor Yondu y yo Éramos compis De Zelda Lo primero que me dijo Cuando lo pusieron En mi celda Fue Chico No vayas a cogerme cariño Porque estoy aquí Por la comida Y la comida Era bastante mala Así que Sí Eso es típico De Yondu Ya había tenido Otros compañeros Ninguno había durado mucho Los Chitauri Tenían unos Juegos de glaciadores Y Te acostumbraste A que murieran No estoy tan seguro Pero no esperaba Que durasen demasiado Además Aún no tenía El implante traductor Así que era como Si estuviera solo Pero Yondu Hablaba mi idioma Me dijo Que estaba dispuesto A hacer de intérprete A cambio de unas raciones Estas Incluso en ese Inmundo agujero Maquinador Hasta el final Era algo que teníamos En común Yo llevaba maquinando Una forma de huir Desde que me cogieron Solo necesitaba A alguien como Yondu Para que pareciera posible ¿Cómo escapasteis? Digamos que fue Sencillo Complicado Y algo embarazoso A partes iguales Pero al final Acabamos los dos Entregando un transporte Lleno de recursos Robados Directamente A las manos De la resistencia Vale Bonita Casi me cargo Medio de mesa En fin A ver si puedo Encontrar Algunas unidades Sueltas por aquí Vale Espera En serio 37 unidades Entonces Nos faltan otras 8963 Juegos Que cargan las matemáticas Queremos conservar la nave Lo sé Lo sé Hay que Trazar un Reconsidera mi propuesta inicial Y dale con fin Fanfum Si debemos ir a por fin Fanfum Drax Hay otras formas De ganar pasta Como vender la basura De Gamora ¿Qué? No seas agarrada Desde que te uniste A nosotros Has guardado un montón De chorradas Algo mal dran ¿No? La zona de cuarentena No ha servido No quiere arrimar el hombro Mis figuritas No son chorradas El equipo está Contra las cuerdas Y tú no quieres sacrificarte Por el sistema estelar Voy a sacrificar tu cabeza Y hacia las majestuosas montañas Sí, tema dura A ver, al menos he pensado en algo Yo soy Groot Muy bien dicho Yo soy Groot Dice que... Combinemos ambas ideas Vender las chorradas de Gamora A Fin Fanfum Infalible Sí, bueno Pero el problema Es que Lady Infierno Solo está interesada En comprar monstruos Y tú No eres un monstruo No lo es Es el más majo Y más Yo soy Groot No, de eso nada No puedes hacerte pasar por uno Yo Soy Groot ¿Ah, sí? ¿Quieres a un monstruo? Pues vas a ver Eh, relajaos Que exploten Que exploten No me gusta la idea Lady Infierno Lady Infierno busca a los monstruos del interior El canijo horripilante Es la elección correcta Es cruel Sádico Y tiene un alma murienta Llena de ira La reina monstruo Pagaría una buena suma Por él ¿Sí? ¿Cómo de buena? ¿Con eso no tienes problema? Porque yo sé quién soy Y también Lo que él no es Yo soy Groot Voto por venderlo Creo que Lady Infierno Morderá el anzuelo Vale Voto porque no sea Groot Yo también voto por la pequeña Alimaña Empate ¿Peter? ¡Hala, venga! Eh... Uff 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 Hombre, Groot pega más como muerto En cuanto al monstruo se refiere Mirad Groot... Ya solo por tamaño Además es la última Afrola Coloso Quiero que te quede claro Que te sacaremos de allí enseguida Yo soy Groot Muy bien Pues al lío A vender un monstruo Ay, elegido bien No me gustan estas decisiones No me gusta elegir entre mis colegas ¿De verdad vamos a ir hacia eso? Se dice que el clima de Seknarf 9 Cambia según el temperamento de su gobernante Las mujeres no somos así Ni el clima En fin Seguro que al final no es para tanto Ahí La fortaleja de Lady Infierno Acercanos, Will No quiero poner un pie aquí ¡Wow! ¡Hala! ¡Controlado! Pelotas en dirección contraria Es que no está pilotando Tranquistronco solo es un... ¡Ajuste! ¡De nada! ¡Coser y cantar! Estarás de coña ¿Qué? Así haremos un poco de turismo Antes de acabar la transacción Estamos a cientos de kilómetros de la base ¿Sabes que me encanta turistear? No La próxima vez Piloto yo ¿Estáis seguros de que el frondoso está preparado? No Le irá bien Yo soy brote No te me pongas cenizo ahora Así no ayudas ¿Y tú cuando te quejas sin cesar, sí? ¡Ja, ja, ja! ¿Te estás quejando de que el pequeñajo se queja? ¡Ale! Todos despotricando ¿Contentos? Dicen que Secnard 9 es inhóspito para los seres de carne blanda Veamos cómo te desenvuelves, Peter Quill Bien, como siempre No dudas ¿Cómo no iba a estar lloviendo? Espero que tu chaqueta sea impermeable Yo soy brote No, no deberíamos ir Debemos ir Que es distinto Pues vámonos Vámonos Al lío ¿Dónde? Que rastreo que Oficial de Mercader Esos atuendos no existen ¿Verdad? Si no lo tienes claro Vamos apañados Ah, qué rastreada ¿Le ha pasado algo a mi chaqueta? Al menos tú tienes una Algunos estamos calándonos vivos Menos llorar y más andar Oye, Starciclón No iremos a atravesar esto andando Con la tormenta no llegaremos nunca Deja de quejarte Las adversidades fortalecerán tu espíritu No es andar Es senderismo Será divertido ¡Yujú! Escucha en el equipo Esa solo es otra forma de decir andar Venga, al menos no te vas a aburrir Vale, gente Si mantenemos el equilibrio Podemos cruzar en línea recta No soy brote Oye Está chupado Vosotros no os caigáis y ya Cierto Debemos apuntar la ira de la ira infierro Sin embajes Dicho así Parece que quieres que te pierdas No esperaba que una traidora Chitauri Comprendiera el significado subyacente El significado subyacente De que te maten De afrontar de cara Hija del subterfugio ¿Qué problema tienes? Lady infierro ¡Mierda! ¡Madre mía! Por los pelos Bien jugado Lady infierro ¡Vamos a seguir entonces! ¡Así! Hasta el infinito y más allá Compañeros ¡Buen consejo! ¡Ventad atentos a los agules grandotes y poneos a cubierto! ¡Hazte de que nos manden a tomar tiempo! ¡Buen consejo! ¡Buen consejo! ¿Por dónde? ¿Por dónde? Claro que sabe que tiene la prisa ¡Tres ciclos! Estoy reconociendo el terreno ¿Vale? ¡No! ¡No! ¡Estás teniendo la gestión coltada! ¿Dónde? ¿Pero si vamos yendo por el mismo sitio? ¿Se está Gamora ahí? ¡Ey! 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 ¡Vivo! ¡Como alguno la falme! ¡Me vuelvo a la nave! Un patito con buena letra que no la queremos liar ¡Ey! 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 Bueno me voy ahora pasando entre haciendo aquí Y la del chino cudeiro para nada Ole Que viene Esto no sale en el Minecraft Estos cubos de gelatina no son del Minecraft Venga por fin un poco de acción Madre mía vaya gameplay nos está quedando Sabes que se parten en el infierno Pues que vuelvan con ella Apuñaladme sin poder Mejor apuñalarnos a ellos Lánzalo Se dedica a comer todo lo que retiramos Hay que destrozar los niños adentro Pasad el plan ¡Achaca a los tracks! Total ya me estaba abriendo Guay Guay ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Vamos bien! ¡Pues todo para ti! Vale, aquí más ropa, nada, 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 atuendos. Es que me gusta este. Vale, ponemos el clásico. ¿Habilidades? ¿Qué ha subido? ¿Pero ha subido alguna de habilidad o algo? No. ¿Pues para qué me mandan? Bueno, no. Estamos fuera del santuario de Lady Infierno. Más que mascotas, las criaturas locales son su alimento. Pues sí que parecen comestibles. Para comestibles nosotros, como no nos vayamos. ¿A dónde puñetas va? Si todo lo demás falla, lía hacia atrás. ¡Hay un ternero que atrapiesa la selva! Drax, ¿puede sacar el reactor con cuidado, por fin? Si fuese inflavable, el roedor ya le habría disparado. Cuando tiene razón, tiene razón. ¿Procedo a seguir destrozándola? No, 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 no. Vamos hervidos, creo. Será más fácil escalar esta carcasa que el barrizal. Me da cosa llamarla carcasa. El tema de que nos toca el párpore. ¡No es una carcasa! Me adelanto a reinar la zona. Procurad no mataros mientras subís. ¡Ahí! Los controles de nada. Soportes estructurales dañados. Pelíodo de caída. ¡Ah! Tengo barro. ¡Hasta en los bigotes! Si quieres venirte conmigo, ¿por qué tardáis tanto? Peter Quill está bien. Muy bien, Rocket. Métele mano al panel de control del ala. Ojalá funcione aún. ¡De lujo! Gente, tened cuidado con las luces rojas. ¿Qué? ¡Oh! Es una nave de la resistencia. Como poco tendrá un explosivo escondido por algún lado. ¡Véngase! Creo que las gelatinas no suenan así. Dicen que la llamada de ley de infierno resuena por todo el planeta. Tampoco suena a ninguna señora. Vale. ¡Cuidado! Algo de grandes dimensiones ha pasado por aquí. ¡Yupi! No me lo habrán dicho desde... Uy, no. Eso no me lo han dicho. ¡Avísame! Pero no teníamos ya un monstruo. ¿Para qué quieres rastrear esa cosa? Por diversión. ¿Y qué hay de malo en eso? De alguna forma hay que entretenerse. Vas a acabar teniendo problemas, asesina. Podría ser. Cualquiera de las dos cosas. ¿A que son huevos de algo? Sin verlo, ¿eh? Huevos de monstruos, yupi. Vale, nota mental. Si parece una cueva de monstruos, huele como una cueva de monstruos. Si estás en un planeta de monstruos... ¿A qué disparas, dice Will? ¿Hay algún monstruo? No, es que no quiero... Vale, integrativo, regenerativo, materia orgánica. No me da tiempo. Es resistente. Para regenerar la estructura celular, a menos que se destruya por completo. ¡Y la fallé! ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche! ¡Ay, la lejos! No, no, no. Y entro para su casa Perfecto Uy, por poco Ah, no, por poco no Menú guardianes, vale Habilidades A quemarropa Vale Tenemos nueva habilidad de guardián Starlord realiza disparos No, pero este lo... Realiza disparos rápidos con su blaster Inflige daño grave a uno o más enemigos Granada Ah, pero lo tengo que... Ah, lo tengo que desbloquear Ah, y solo puedo... Olo, ya la lié Muy bien En vez de rearlos todos He desbloqueado el primero que me ha venido en gana Ole Este sitio es más grande de lo que creía ¿Vais a venir o...? Sí, espera Estamos en un momento especial Vale, esta es la de... Toma, camino oculto ¿Va todo bien por ahí? ¿Estás muerto, Peter Quill? O solo herido de gravedad Pua, ni una ni la otra No estoy lejos, Quill Pega un chillido agudo Si ves otro moco de esos Oye Aprovechando que estamos solos ahora ¿Qué pasa? Estás liado explorando Cuando acabes el paseo Reúnete conmigo en la cueva principal Vale 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 Y ahora Por aquí tiene que ser, ¿no? Al menos tiene los brazos largos Ya se ha acabado, Quill A ver Es que Tengo que hablar contigo Hay un tema Personal Del que me gustaría hablar Es de esas cosas Que no quieres que la gente Bueno, ya sabes, ¿no? Y además Perfecto Vale, vamos a ponerle El atuendo a Capmora ¡Holi! Mira, casi tenemos a los guardianes O sea, todos los originales De la película Solo nos faltaría A Peter Quill Y a Drax El destructor Vale, no me deja investigar por ahí ¿No has aprendido a rastrear? Los catacianos No perseguimos presas ¿Seguro que quieres perderte En un sitio así? Tranquilidad Solo estoy mirando Peter Quill He encontrado una forma de avanzar ¿Seguro, Drax? No A mí me vale Bueno, ahora los armados Vale, pues creo Que me va a explotar con la cara ¡Ja! ¡Qué bien! Otra prueba más De que no somos bienvenidos aquí Si nos diésemos la vuelta Siempre que fuese así No iríamos a ningún sitio Vale, vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Vídeo un poco raro Porque ha habido mucho relleno del juego Y poca acción Pero bueno Esperemos Que eso a medida que vayamos haciendo el juego Encontremos más acción Cuidado que te rompes el cuello Peter Quill, compañero Ahí, dando la vuelta Si quieres mirar la cámara Pues ya miras la cámara No te preocupes Espero que os haya gustado Si es así No dudéis en dar dedito arriba Si me sacáis una sonrisa Suscribiros en estar Suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Que digáis Tío, tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Akúr! ¡Perúr!